Tenemos al otro lado de Sky a nuestro abogado de cabecera, don José Luis Escobar. ¿Cómo está usted, don José Luis? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar con vosotros. Don José Luis, esto es terrible. Esta ley va más allá. Ya Sánchez sabemos que es un sátrapa, pero es que no se oculta absolutamente nada. Porque con esta ley, en un estado de alarma como hemos estado ahora, en una pandemia como lo hemos estado ahora, Sánchez sería un dictador. Podría ser un dictador y tener todos los poderes absolutos. Así es. Bueno, vamos a analizar un poco más pormenorizada, aunque brevemente, esta ley. Vamos a ver, esta ley lo que permite es que puede obligarnos a hacer prestaciones personales en ciertas circunstancias, puede requisarnos temporalmente nuestros bienes, puede intervenir o ocupar nuestros bienes también y puede suspender cualquier actividad. Además de eso, puede obligar a la prensa a publicar cuestiones que el gobierno esté interesado en publicar en relación con esa crisis. Bien, es decir, esto es una censura. Bien, estas normas ya existen en nuestro ordenamiento jurídico. Existen en dos normas. Una de ellas es el artículo 7 bis de la ley de protección civil, que es del año 15, 2015, y la aprobó Rajoy. Y otra es la ley del estado de alarma excepción y sitio, que es del año 81. Pero la diferencia con estas leyes y la ley actual es cuando se aplican estas normas o, digamos, estos deberes a los ciudadanos o ese derecho del estado de ocupar tus bienes, de hacerse cargo de ellos. Bien, con las leyes que existen actualmente en vigor se pueden requisar bienes, en fin, obligar a la prensa a publicar lo que el gobierno diga. En casos de emergencia, que son, por ejemplo, imagínate un atentado en un estadio de fútbol, pues el estado puede ocupar tu casa para meter allí heridos, puede ocupar tu coche para trasladar heridos, por ejemplo. Puede obligar a una empresa de autobuses a suspender su actividad y obligarla a trasladar heridos a hospitales, por ejemplo. Es decir, eso ya está previsto en caso de emergencias. En caso de catástrofe, imaginemos un terremoto, un gran incendio, etcétera, también está previsto que nos obliguen a las prestaciones personales, incluso a la prensa, incluso a la prensa que puede obligar a publicar ciertas cosas, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que, por lo que ha trascendido los medios de comunicación, además de los estados de emergencia y de catástrofe y de pandemia, que está contemplado también en la ley en el estado de alarma, o de desabastecimiento, que también está contemplado en el estado de alarma, en la ley del estado de alarma, ahora se producen dos elementos más, dos elementos nuevos, que es lo preocupante, y es de lo que estabas hablando en un principio, que es en caso de crisis económica y en caso de crisis financiera, que es algo que se prevé en un corto espacio de tiempo. En cuanto al Banco Central Europeo nos corte la financiación, ahí se va a producir un caso de emergencia económica o emergencia financiera. Y es ahí, según esta norma, cuando entraría en vigor y se produciría del siguiente modo. El presidente del gobierno declara estado de emergencia económica, una cuestión de seguridad nacional, automáticamente asume todos los poderes sin control parlamentario, sencillamente informa al Congreso que se ha tomado esa decisión, y a partir de ese momento puede exigirnos prestaciones personales, puede ocupar nuestros bienes, puede suspender actividades, puede obligar a la prensa a publicar lo que considera oportuno, y además suspende todo tipo de control publicitario. Es decir, suspende la ley de transparencia para que todos aquellos contratos que considere que tiene que hacer, al precio que él considere que tiene que pagar, pues lo haga él y no nos enteremos, porque ha tenido graves problemas en la situación de alarma por realizar contratos públicos urgentes, y luego, después del tiempo, pues por la ley de transparencia, ha estado obligado a mostrar esos contratos, y ahí ha tenido problemas porque ha habido abusos. En definitiva, cuando un gobierno lo que pretende derogar en ciertas circunstancias los controles legales para ver su actividad, lo que hay que sospechar es que si quita los controles es porque va a meter la mano donde no debe. Luego, esto, históricamente, estas normas, este modo de proceder, ¿tiene precedentes? Pues sí, esto viene del derecho romano. En el derecho romano, cuando existía una situación grave, por ejemplo, una invasión de un territorio, de un pueblo extranjero, se producía la situación de dictadura. De ahí viene, se nombraba un dictador, se nombraba así, tenía ese nombre, dictador. ¿Cómo se hacía? No lo nombraba el cónsul, es decir, el presidente, no lo nombraba el cónsul, el mandatario, el ejecutivo, sino lo nombraba el Senado. En primer lugar, el Senado estableció un Senado consulto, a continuación un cónsul nombraba al dictador, pero por un tiempo breve. Y luego, se hacía una comitia curiata, es decir, una asamblea del pueblo que le daba imperium. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Nombrar las mismas figuras, dictador, escribir todos los poderes, pero sin la asamblea, es decir, sin los votos de los ciudadanos y sin control del Congreso. Y además suprime cualquier tipo de control de transparencia y además obliga a la prensa a publicar aquello que le considero oportuno. Esto es, en resumidas cuentas, lo que ha trajetido de esta ley.